El día de ayer hemos firmado un pacto entre todos los que conformamos una mesa de alto a la violencia contra la mujer. Pero, ¿quién es fundamentalmente el eje alrededor del cual vamos a frenar la violencia contra la mujer? Señoras, hermanas, amigas, son nuestros hijos a quienes debemos criarlos ya no con una mentalidad machista, ya no con una mentalidad agresiva. Por eso, estén manos de todas ustedes, estén manos de todas las mujeres, el futuro de la humanidad. Y estoy seguro que nos vamos a rendir ante esa bondad, ante ese cariño, ante esa forma magnánime, ante esa forma hermosa en que las mujeres tratan al ser humano. Gobierno Regional del Callao, trabajando por los más necesitados.